a entregar a la hija de María, la hija de María a su padre, como se había dispuesto por parte de un fallo judicial sobre la custodia de la menor. Vencido el plazo fijado por la justicia, María y su hija permanecen aún en la sede diplomática. La niña, que actualmente tiene 7 años, había sido trasladada junto a su madre con custodia policial hasta el consulado uruguayo en Barcelona horas antes. El consul uruguayo, Juan Pablo Tagliacico, notificó al padre de la menor que no se entregaría esta porque no es él competente para ejecutar una sentencia española. Este jueves la Cancillería en tanto había emitido un comunicado subrayando la inviolabilidad de sus dependencias diplomáticas en el exterior y manifestando su preocupación ante una sentencia improcedente de conformidad con el derecho internacional. A su vez, exhortaba a que la resolución de la situación se lleve a cabo atendiendo el interés superior de la niña. Recordemos que la madre denunció hace unos años al padre por abusos a la menor y malos tratos a ella, pero el caso fue archivado en España y él acusó a su expareja de sustracción de la niña por llevársela a nuestro país. Una batalla legal que acabó con una sentencia judicial que obligaba a la madre a dejar a la menor en el consulado este viernes a las 10 de la mañana. La justicia española no solo descartó que la hija de María haya sido víctima de abuso por parte de su padre, sino que afirmó que todos los peritos consultados en ese país coinciden que existe un alto riesgo para la menor si continúa viviendo con su madre. Por otra parte, se indicó que se mantiene la prohibición de salida del territorio español de la menor y que la madre deberá abonarle una parte de su ingreso al padre para la manutención de la niña. Teresa Herrera, integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia, dijo a BTV Noticias que María y su hija se encuentran bien bajo el resguardo del consulado uruguayo y agregó que está en el continuo contacto con la familia de María. Bueno, y venimos a nuestro país para contarles que se celebró...